Gran preocupación dejó la ausencia de los regidores de la Municipalidad de Piura y Castilla en la Asamblea del Régimen de Gestión Común, donde se iban a debatir la ampliación de la Ordenanza 028 que permita la formalización de miles de mototaxistas informales. Un total de 8.000 mototaxistas informales existen en la región, por lo que el regidor de la comuna Piurana, Alberto Chumacero, resaltó la importancia de que llegue a una solución el problema lo más pronto posible. Podemos acudir y sobre todo los regidores, tenemos una obligación de participar en estas reuniones, no solo en las sesiones de consejo que son pagadas, sino en este tipo de reuniones que son un complemento del trabajo que se lleva a la sesión de consejo. Yo lamento que no se haya realizado, hemos llegado nomás dos regidores de 10 y eso ciertamente es muy preocupante. Yo espero que para la próxima que estoy recomendando que se haga el día martes a lo mucho, mientras necesita a todos, que podamos tener una explicación de esta inasistencia, pero además acuerdos que ayuden al orden en el transporte de la ciudad. En el caso de la municipio de Piurana, que regidores... El jefe de la oficina de transporte de la comuna castellana, Martín Hurtado, señaló que de elaborarse la ampliación se dará oportunidad a que los mototaxistas se formalicen. La condición es que presenten todos sus requisitos. El régimen de gestión común está conformado por regidores de Piura, Castilla, así como miembros de la Comisión Técnica Mixta. La Comisión Técnica Mixta